Soy Víctor Ignacio Castellanos Ortega en Radio FX Eventos culturales y deportivos, la vida social Espectáculos, reportajes y entrevistas Transmitido por Canal 6 de Megacable y su cobertura en Coatepec, Jalapa y Banderilla Jalapa TV, más cerca de ti Para mí significa estar en la banda un gran placer Porque salimos a desfilar y me gusta mucho Significa estar en la banda lo máximo Bueno, yo soy Yair Rafael Méndez Núñez Y para mí lo de la banda significa Significa estar bien concentrado y todo eso De nuevo soy Víctor Para mí estar en la banda no es también solo saber tocar También es la disciplina Soy Jaime Enrique Vázquez Guzmán Para mí estar en la banda es ser emocionante También se trata de ser responsable La banda significa mucha banda Soy Rafael Quinto y Valencia Presente Porque a mí me gusta mucho la música A todos nos gusta la música A todos nos gusta la música Y en cada desfile nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo Me gusta estar porque juego mucho Y porque hago travesuras con mis amigos Ay, me gusta tocar Porque me gusta tocar Rockar Que es chida y porque... Porque es chida Porque... Pues toco Y es como un agradecimiento hacia la escuela Bueno, porque es un... Es una demostración de... De lo que me gusta hacer Porque me divierto y porque... Porque me divierto y porque me gusta la música De nuevo conmigo A mí me gusta estar en la banda porque es unión A la bio A la bomb A la bim-bomba El colegio El colegio La, ra, ra Es lo máximo estar en el colegio ¡Woo! ¡Figuita rivalencia! ¡Figuita! ¡Ya! A mí estar en la escolta significa... ¡Ya lo siguen gran! Significa mucho Significa tener disciplina Tener inteligencia Y ser un muy buen estudiante ¡Ya! Muy bueno, es sentirte muy orgullosa de tus calificaciones Y bueno, también se siente bien ser de la escolta ¡Viva el colegio, Rafael, Quisay y Valencia! ¡Viva! ¿Viva? Bueno, es muy divertido y me gusta tocar Porque es muy divertido y es estar bonito Pues me gusta estar porque son muchos movimientos y me gusta bailar A mí me gusta estar en el contingente porque puedo estar marchando y bailando con esto El colegio, estar en el colegio es estudiar y aprender ¡Viva el colegio, Rafael, Quisay y Valencia! Me gusta estar en mi escuela y aprendo Me divierto, toco y es muy chido de mi parte ¡Viva el colegio, Rafael, Quisay y Valencia! Quiero agradecerles a todas las niñas de Descubierta De Paneros, de Banderolas Y en especial a todos los de banda Por el gran esfuerzo que hicieron Estoy muy contento Pero muy contento porque todo el sacrificio que hicieron Dio buenos resultados Enhorabuena muchachos y vamos a seguir adelante A seguir echándole ganas Estoy muy contento con ustedes Sigan adelante para que su colegio sea el mejor Para que sus papás estén muy felices con ustedes Adelante y sigamos siempre adelante Gracias a los niños por su labor Porque gracias a ellos se realizó este buen trabajo Dimos un cambio a lo que era en realidad Lo que era el colegio antes Hoy ya se fue un poquito mejor Y seguimos trabajando Mientras trabajemos la escuela crece Y los niños nos hacen crecer a nosotros como maestros Gracias Muchas felicitaciones a los maestros A los alumnos En especial a los de banda Y a los de Banderolas Muy bonito desfile Queremos de una manera especial Agradecer a los padres de familia Agradecer a los maestros Y agradecer sobre todo a los niños Este evento tan maravilloso Porque a pesar de que se cansaron De todas formas ellos lo hicieron perfectamente Muy agradecida con todos Y esperamos que estos eventos también sirvan Para enaltecer a nuestro Alto Tonga A nuestro país Muchas gracias Importante institución educativa La felicitación respetuosa De las autoridades A todos los pequeños Padres de familia Y maestros que laboran en el colegio Rafael, Mizar y Valencia Felicitaciones México México Quiero gritar fuerte Qué bonita nación México México Verde, blanco y rojo Pintan mi corazón México México Corro por tus playas Y me besan fútbol México México Ser tu ciudadano Es privilegio y honor Aquí estoy Oh México Todas mis estrellas Gritaron para ti Cine boy Oh México Nunca por muy lejos Ya me olvido de ti México 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 Águila Azteca Que en América está México 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 Cuéntame tu historia Que la quiero escuchar Como tú No hay nada igual Llevo tu mensaje Al otro lado del mar Como tú Oh México Héroe tan fuerte No he podido encontrar México querido No hay amigo Que yo sea tan devoto Y tan fiel México Del alma Por mi vida Que no quiero No te quiero perder México México M E Acento X Y C Y O México México Toca en tus mariachis Para ti Mi canción ¡Olé, Rafael, Guisa y Valencia! ¡Presente!